Te cuento que te quiero, y que quiero verme buscado, buscado por ti, esas manos, esos ojos y pensamientos. Te cuento que en sueños, platico contigo y al quedar solos, cuando aquellas almas se dibujan a una misma, y con recelo despierto de aire, extrañándote, pensándote. Te cuento que te llevo, te llevo y también te traigo, a cada melodía del agua, que cada mañana al balcón me llama, y el amanecido cielo, con tu nombre me acaricia, y el sol me refleja tus ojos. Te cuento que te espero, con ansias de un cuento, que hable de unos otros, que me haga sentir, sentir que existo, pienso y me piensa, que vivir contigo es un cuento. Un cuento dibujado en tu mirada, susurrado por tus labios, llevado en tus manos, tejido de tu suave crin, y coloreado por tu aroma, que como todo, de ti me habla. Habla de los pasados aquellos, que hacen securizar nuestro vivir, en un inmenso mar, mirándonos, donde en cenizas te espero. Te espero llegando con un cuento, que quede impregnado al alma y tatuado en mi eternidad, con el carmín de tus besos. Te cuento que ni con un cuento, pensando en todos los idiomas, lo logré. No, no lo logré. No hay cuento que relate fielmente, aquella inmaculada divinidad tuya.